Nosotros vamos a comunicarnos con Dios a través de la oración. Sí, a través de la oración que nos enseñaron a través de la Biblia. Así que vamos a apesionarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas en ti tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, malíbranos de todo mal. ¿Qué decimos? Amén. 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 Para tu punto extra, ese punto que necesitas, ¿qué significa la palabrita amén? Había que decir eso. Amén, profe, amén. Amén, pues, siempre decimos amén, amén. Pero ¿qué es amén? Profe, que sí sea. Excelente, nena. Para que se cumpla. Muy bien, amigo. Profe, por favor, mis puntos que lo necesito, profe. Sería como una firma. Usted lo dijo, está grabado, profe, está grabado. Profe, no sé, pero así sea. Amén, muy bien. Y amén se siente como si fuera una firma, pero que lo dices. De ver el video lo dices. Amén, chicos, significa así sea, ¿ya? Cada vez que nosotros recemos de la forma que lo hagamos, siempre tenemos que decir amén. Porque tú en tu rezo siempre vas a pedir algo. Y al final tienes que decir, así sea, que así se haga, que así se cumpla, ¿sí? Muy bien. La clase anterior estuvimos viendo un tema. ¿Qué tema es? El amor, profesor. El amor. Eso fue en tutoría, Matías. Que Dios nos abre la puerta de su corazón. Dios nos abre la puerta de su corazón. El espíritu consolador. El espíritu consolador. No, eso fue en el segundo bimestre, ¿ah? Estuvimos viendo de un grupo de personas. Son doce personas. Juan, Pedro y Omar. Los discípulos de... Los discípulos, ¿verdad? Y más o menos, ¿qué teníamos que hacer para ser discípulos de Dios? Ser buenos con el prójimo. Ser buenos con el prójimo, muy bien. ¿Qué más? Ser buenos. Ser buenos. Ser cosas. Seguir los mandamientos, profe. Seguir los mandamientos, muy bien. Y teníamos que ser santos. Nosotros teníamos que tener una aureola aquí. Teníamos que tener a Angelina. No exactamente. No. ¿Qué pasaba si yo en mi vida había hecho bastantes errores? Había robado. Había tal vez asesinado. Había roto los mandamientos. Dios me... Nos hubiéramos ido a... ¿Iremos al infierno? Ya, iremos al infierno. Pero Dios nos dice, chau. Ya metiste la pata. Ya no eres mi discípulo. No. Nos ayudamos. Era una oportunidad. Muy bien. ¿Y cómo hacían esas personas que habían cometido pecados para que Dios les pueda dar otra oportunidad? ¿Y esa? Profe, la verdad es que no se sabe. O sea, aparte de rezar, sí, pero no sé si... No sé si cómo se nos habrá ido al... Se habrán ido al cielo o al infierno, no sé. ¿Los mandamientos? Te expliqué de algo. Por ejemplo, a ver, vamos a recordar los discípulos. Eran pescadores, eran rateros, eran cobradores de impuestos, tenían bastantes pecados. Pero ¿por qué Jesús los aceptó como discípulos? ¿Qué hicieron estas personas que tenían bastantes pecados? ¿Cómo Jesús los... ¿Perdonarse ante Dios? Ya, estamos por ahí, Diego. ¿Perdonarse ante Dios? ¿Qué más? ¿Cumpido mandamientos? No tanto cumplir. Vamos, estamos por confesarse. ¿Confesarse ante Dios? Confesarse por ahí, por ahí. Empieza con la letra A. Ahí vamos a jugar ahorcado, ¿ya? Han jugado ahorcado, ¿verdad, chicos? Sí. Sí, profe. Y casi me... Profe, no quiero matar a una persona. Acabo ahorcado. Sí, yo también. Yo siempre acabo ahorcado. Así que dudo que lo logre. Muy bien. Ahí está. Es un verbo. Es un verbo infinitivo. A ver. Dime las palabras y yo te ayudo. ¿Qué? La P. Ok, la A. Vamos con la A. Gracias, profe. Quiero ver si la palabra que estoy pensando cabe en esa... En todo eso. Listo. La A. Solo hay una A. ¿Qué más? ¿Qué otra letra? Yo voy a confiar en mi confiable R. Es de F, G, H, I, J, K, N, M. No, solo una. Ya murieron. Profe, yo confío en mi confiable R. La R. Ya, a ver. La R me acaban de decir. Vamos a ver. Nunca me ha fallado. Sí. Arrepentimiento, profe. Por ahí, Chade. Muy cerca, Chade. Muy cerca. Arrepentir. Arrepentirse. 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 Muy bien. Arrepentimiento. 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 Creo que no he comido una letra. No, no. Arrepentir. Ok. Está con hambre, profe. Muy bien. Sí están todas. Sí están todas, chicos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estas personas, estos discípulos, para poder ser discípulos de Jesús, ser discípulos de Dios? Eran arrepentirse. Todos nosotros, alguna vez en nuestra vida, vamos a cometer algún pecado. Alguna vez has agarrado un caramelo. ¿Alguna vez has agarrado el huelto de tu mamá cuando te mandó al mercado? Y tú dices, huelto. Yo agarré un caramelo, pero en la fiesta. Que peor. No. En la fiesta ya agarrado. Te gustó algo de tu compañero inicial y te lo agarraste desde la vida. Puede pasar. Puede pasar. ¿No? Cosas pequeñísimas. Pero ¿cómo nosotros vamos a librar nuestros pecados, las cosas negativas que hemos hecho, desde lo más pequeñito hasta lo más grande? Es arrepintiéndose. Arrepintiéndose. Pero tú te vas a arrepentir. Me arrepiento. Pues ya. La mal logra. Ya me arrepentí. Ya. ¿Le perdonaste? ¿Así nos vamos a arrepentir? ¿O cómo tiene que ser este arrepentimiento? Viniendo del corazón. Ah. Por ahí, Matías. Vuelve a arrepentir, por favor. Viniendo del corazón. Muy bien. Arrepentirse del corazón. ¿Verdad? Arrepentirse del corazón, chicos. Te voy a explicar algo. Te voy a explicar algo. Y espero te quede para siempre. ¿Ya? Miren. Si lo entiendes, excelente. Si no lo entiendes, cuando crezcas un poquito más lo vas a entender. Mira. Esta es una florcita. Mi florcita se va a llamar panchita. ¿Ya? Mi florcita se va a llamar panchita. Ahí está. Vamos. Vamos a colorear a mi florcita panchita. Pobre. Eso se llama francista. Panchita. Panchita. Uy. Ya está. Listo. Entonces. Un día. Un día yo estuve amargo. ¿Ya? Un día yo estuve amargo. Y a mi panchita le rompí la hojita. Ahí está. A panchita le rompí la hojita. Chao, panchita. Listo. Le rompí la hojita a panchita. Listo. Acá yo tengo su hojita afuera. Luego de un momento dije. Ya pues, panchita. Discúlpame, panchita. Discúlpame. Te rompí la hoja. Disculpa. Lo siento. Esta hojita. ¿Vuelve donde panchita? Ya le rompí una hojita. Decirle disculpa. Decirle lo siento. Le va a devolver la hojita. Automáticamente se va a pegar. Es como si alguien le cortara un brazo o una parte del cuerpo a una persona. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, chicos. Bueno, que en el caso del hombro, o sea, le pueden coser su mano. Ah, muy bien. Ay, sí. Decirle disculpa. Ya pues, panchita. Disculpa. Te rompí la hojita, panchita. Ya. Lo siento. Bueno, creo que en las plantas crece, pero me dio demasiados años. Dígame, chicos. No, pero si también hubiera sido otra cosa, también fuera peor. Ah, eso es. Los que hacen muchos años son solo... Profe, disculpa si está bien que diga, pero también algo más, profe, porque... Muy bien. Muy bien, Luis. Decir disculpa nomás no va a hacer que esta hojita vuelva donde panchita. Panchita ya tiene una hojita menos ya. Mi mamá ya tiene, o la persona tiene un insulto. La persona tiene un golpe. La persona tiene que le ha roto el corazón. La mamá ya tiene que le ha cortado la colita, que le ha cortado la orejita. La planta tiene que las ha arrancado. Pero ellos ya no van a volver a como estaban en su estado natural. Por un simple disculpa, un lo siento, un perdón, no va a volver. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Como ya le rompiste la hojita panchita, ya le rompiste esa hojita, lo que tienes que hacer ahora es, claro, tienes que pedirle perdón, tienes que pedirle disculpa, decirle lo siento, pero adicionalmente tienes que darle amor. Tienes que darle tiempo, tienes que darle comprensión. Tienes que darle comprensión. Amor, tiempo, comprensión, cariño, entrega. Cariño y dulzura. Panchita nuevamente tenga su hojita para que tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu tío, tu prima, tu vecina, tu crush, quien sea que les ha dicho una mala palabra, le has dicho no te quiero, tú no eres mi mamá, tú no eres mi hermano, bla, 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 eres un adoptado, adoptada, a través del amor, del tiempo, de la comprensión, se den cuenta, se den cuenta que de verdad los amas, de verdad los quieres, de verdad te importan, de verdad quieres tenerlos en tu vida, de verdad sientes. Aunque te hayan dicho cosas horribles. Sí, chicos, entonces ya saben, no solo disculpas, no solo perdón, sino también amor, tiempo, comprensión, entrega, y lo más importante, la palabra que ustedes han dicho. Pues ahora sí sea mi compañero, pero hoy desde hace como cuatro años. Claro que sí, desde que sea tu compañero de hace cuatro años. Yo nunca voy a olvidar que en mi colegio había, bueno, antes que usted estuviera, creo, había un niño que hacía cualquier cosa que le interese. Muy bien, chicos, entonces ya les expliqué un poquito, vamos a ver un poquito más. Sí, hemos visto entonces cómo ser discípulos de Dios, de Jesús. Hemos visto también cómo podemos nosotros eliminar estos pecados. No necesitamos ser santos para ser seguidores, solo hacer las cosas correctas. Pero vamos a ver cómo nos llaman, ¿sí? Para ser discípulos de Dios, para ser discípulos de Jesús, no son todos. No son todos quienes se logran arrepentir, no son todos los que logran hacer un cambio, no son todos los que se dan un tiempo para poder subsanar, reconstruir esos errores, sino que hay un llamado. Ya hay un llamado. Vamos a ver cómo es este llamado. ¿Cómo me llaman? ¿Me marca por celular? ¿Me envía WhatsApp, Twitter, Instagram? ¿Me envía...? No, profesor, te habla desde el corazón. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. A ver, Ana y Figueroa, ayúdame con el primer párrafo, por favor. Hemos venido notando que todos tenemos una llamada en vocación que viene de Dios mismo. Nos llama y nos llama a vivir en plenitud, nos llama a ser personas en el amor, pero la invitación, el regalo, la llamada definitiva, Dios, Padre, la hace a todos enviando a Jesús, su hijo amado, nuestro hermano. Muy bien. Muy bien. Chicos, de acuerdo a lo que acaba de leer Anaís, ¿qué nos dice este párrafo? Más que todo, concéntrate por aquí. Ya te voy soplando la respuesta. Concéntrate en la última línea. ¿Cómo nos llama Dios a nosotros? Es su hijo amado, nuestro hermano. Muy bien. El primer llamado que recibió la humanidad, el primer llamado de vida eterna que recibió la humanidad fue la llegada de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué qué hizo Jesús para nosotros? Limpió todo nuestro pecado, o sea, y modificó. Se sacrificó por nosotros. Se sacrificó por nosotros para borrar todos estos pecados, ¿verdad? Y si Jesús borró todos nuestros pecados, ¿cómo estábamos nosotros? ¿Limpios o sucios? ¿Limpios? Limpios. Significa que ya todos podíamos ser discípulos, ¿verdad? Si todos estábamos limpios, 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 significaba que todos podíamos ser en ese momento discípulos de Dios. Ser sus seguidores, estar constantemente con ellos. Pero la gente se quedaron así, limpios de pecados, sin ningún pecado, ¿o qué hicieron? No. Solo algunos. No. Algunas personas hicieron algunos pecados. ¿Verdad? Solo algunos se quedaron. Los otros continuaron. Ya pedió, ya, listo. Me limpió Dios, mi Jesús, mi historial. Continúo con lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí tuvimos el primer llamado. Pocos, pocos, pocos lo vieron, pocos se dieron cuenta de ello, pero otros continuaron. Continuaron haciendo los pecados, continuaron lastimando. Como yo te acabo de explicar de la, de Panchita a la Florcita. Continuaron rompiendo hojitas, continuaron lastimando a otras personas. Pero Dios, Jesús, no nos dice, bueno, ya te llamé una vez, ya fuiste, ya perdiste, ya no te vuelvo a llamar otra vez. No. Nos tiene más llamados. Llamados continuos para todos nosotros. Así que, Juan Guayanca, ayúdame a leer por aquí, por favor. Juan Guayanca. Me llamo, profe. Ayúdame, por favor. Ya. Ha habido y sigue habiendo gente que se ha encontrado con Jesús y le ha entregado toda su vida. Piensa en Pedro, Juan, Pablo, sus primeros discípulos. Lo han descubierto, lo han descubierto en la fe. Se han dejado cautivar por su persona y por su proyecto. Han cultivado en la oración una relación viva con él. Muy bien. Chicos, entonces, siguiendo el ejemplo de Pedro, de Juan y de Pablo, ¿cómo viene el segundo llamado de Dios? ¿Cómo nos llama nuevamente Dios? Concéntrate en estas dos líneas. ¿Cómo nos llama Dios? ¿Sus primeros discípulos? No. ¿Por la fe, profe? Dime, dime. ¿Por la fe? Por la fe. Muy bien. ¿Y por qué más? A ver, te extiendo hasta aquí. Hasta ahí te extiendo. ¿Cómo más nos llama Dios? La oración, profe. La oración. Hay otra palabra, aunque el bimestre pasado lo tenías. Y solo algunos lo hicieron. En matemática, en comunicación lo tenías. Para tu examen final. ¿Proyecto? Los proyectos, ¿verdad? Entonces, chicos, Dios dijo, bueno, te mandé a mi hijo, murió por ti, sufrió por ti, te enseñó en el camino. Algunos lo aprovecharon, otros no lo han aprovechado, pero te voy a seguir llamando. Soy insistente, ¿sí? Soy un poquito tóxico. Te voy a seguir llamando. ¿Y cómo lo hizo? Así, a través de la fe, a través de las oraciones que nos permiten comunicarnos con él, pero algo más importante, a través de sus proyectos. ¿Dónde encontramos estos proyectos, chicos? Estas enseñanzas del pasado, del presente y del futuro, que fue escrito por estas personas también. Vamos, está dividido en dos partes. Está dividido en dos partes. Profe, ¿puedo repetir? Yo me escuché muy bien. Vamos, ¿dónde se encuentran estos proyectos que tiene Dios para nosotros? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Ya? En la Biblia. En su corazón. En la Biblia y en su corazón. ¿La Biblia? En la Biblia. ¿En la Biblia? Muy bien. Entonces, Dios Jesús. En la iglesia también. Muy bien. Nos hace el llamado a través de la Biblia. A través de este librito que a veces lo tenemos oculto, estirado por una esquina, empolvándose. Allí. Porque allí encontramos nosotros su mensaje, su palabra, sus proyectos, sus enseñanzas, sus parábolas. Allí en la Biblia encontramos cómo orar, cómo comunicarnos, cómo librarnos, librarnos de este pecado. Y la fe. Y la fe. Ahora, la fe. La fe está relacionada a estas tres palabras. Escoge solo una persona que tenga mayor relación con la fe. Pedro, Juan o Pablo. Vamos, escribe en el chat. ¿Quién crees que tiene mayor, mayor peso con la palabra fe? ¿Quién tiene mayor influencia con la palabra fe aquí? A ver, vamos. Solo tienes tres nombres para escoger. A ver, me dicen Juan, Pedro, Juan, 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 Pedro, 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 Pedro. Muy bien. Estamos por ahí. Abigail, Juan, Roberto, Pedro. Vamos, chicos. Nadie vota por Pablo. Pobrecito Pablo. Va a llorar. A ver. Pobrecito. Pablo. Muy bien, Pedro, 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 Juan. No, pues uno solo. No puedes escoger tres. Como usted dijo, tres. Solo uno de estos tres. Ya, profe, disculpe, disculpe, disculpe. Pedro, 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 Pedro. Muy bien. La persona que tiene mayor relación con la fe es Pedro. ¿Sabes qué significa? Profe, pero Pedro lo negó tres veces. Ah, pero ¿sabes qué significa Pedro en latín? ¿Cómo se dice? Petrus. Y Petrus significa piedra. Y según las escrituras, chicos, antes de que Jesús muriera, se acercó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿tú vas a ser la piedra en la cual yo construyo a mí? Empieza con mí. En la iglesia. En la iglesia. En la iglesia. Pedro, ¿tú vas a ser la persona en la cual yo construyo a mi iglesia? Tú vas a ser la base de mi iglesia. Sí, profe, porque le estamos tirando piedras, creo que Jesús, ¿cierto? Muy bien. Entonces, Pedro, chicos, una vez que Jesús murió, Pedro se encargó de la iglesia de Jesús, de transmitir sus palabras, de transmitir sus enseñanzas, y luego, por supuesto, fue perseguido y, si no me equivoco, fue crucificado. Sí, sufrió bastante por transmitir estas palabras. ¿Cómo fue crucificado? Sí, si no me equivoco, fue crucificado de cabeza. Ah, le pusieron en un boi de plata su cabeza. No. No, ese fue otro, ese fue otro. Chicos, entonces, Pedro, Pedro fue el que siguió la iglesia de Jesús, de Dios, transmitiendo las enseñanzas, las parábolas, etcétera. Y cuando una persona transmite las enseñanzas, los valores, la palabra, ¿cómo se le llama, chicos? ¿Qué construye en mí? ¿Qué construye en ti? ¿La? ¿Es un monosílabo? ¿Es un monosílabo? ¿Fás? La fe. Muy bien. La fe. Ahora, ¿quién de ustedes, quién de ustedes vive cerca a una iglesia? ¿A una iglesia? Profe, yo conozco mi iglesia de Quico de Pascas Mayo. A ver, vamos. Hacen la mano quienes viven cerca a una iglesia. No diría cerca, profe, sino un viaje en taxi, bro. Pero no tan lejos tampoco. Muy bien. A ver. Yo, profe. Voy caminando, profe. Listo. A través de los tres cuadros. Está cerca de mi tía, nada más la iglesia. Está más cercana, está unas siete cuadras, más o menos, de diez a siete. Estás por ahí, estás por ahí. Entonces, aquellos que han ido a la iglesia a las cinco, a las seis, o viven cerca de una iglesia, ¿has escuchado? Tilín, tilín, tolón, tolón, has escuchado una. A una. Sí, pero no lo usan mucho. No usan mucho, pero sí. Bueno, yo te digo, yo vivo cerca a una iglesia, unas cuatro o cinco cuadras, y todos los días, a las cinco, seis de la tarde, hay una campana que está sonando. Tam, 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 tam. Se escucha bajito. Pero, ¿por qué crees tú que tocan la campana? ¿Qué significa esa campana? A ver. Para avisar que ya va a empezar la lucha. Muy bien. Estamos muy cerca. A ver, ¿tú has visto la película cuando la gente tiene bastante dinero y tiene una campanita en la mano y le toca? Para llamar a los millonarios, para llamar a sus mayordamos. Para llamar. Entonces, la iglesia, chicos, todos los días a nosotros nos llama. ¿Cómo nos llama? Con su campana. A las cinco, a las seis, te está llamando. Toca la campana y te está llamando para que tú vayas a comulgar. ¿Qué es comulgar? A que vayas a escuchar la palabra, a que puedas tomar la hostia, etc. ¿Y por qué te llama? Porque en la iglesia tú te vas a poder confesar, vas a poder renovar tu fe, vas a poder escuchar las palabras de la Biblia, vas a poder también librarte de todos estos pecados. Entonces, ahí tenemos otro llamado que nos hace Dios. Hasta la actualidad, hasta ahorita mismo, nos hace Dios a todos nosotros a través de su iglesia. Nos llama todos los días a nosotros. ¿Sí, chicos? Entonces, recuerda, número uno, nos llamó por su hijo. Número dos, nos llama por la Biblia. Número tres, nos llama por la iglesia, en la cual se renueva la fe, te confiesas, te liberas de todos los pecados que pueda existir. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Pregunta, pregunta. ¿No? ¿Nacala, Pirineca? Las únicas formas de llamar, no sé, con, ¿cómo se llama? ¿Con qué era, profe? Ya me olvidé ahorita. ¿Cómo que con quién? Ahí está en la PPT. Chicos, cinco segundos. Prendan su cámara. Tengo cámaras apagadas. No, profe, me refiero con qué exactamente nos llama Jesús, además de la iglesia que nos lleva con su campana. Ah, bueno, la iglesia nos llama nosotros por su campana, para la misa. Y en la misa es donde nosotros podemos librarnos de todo esto. ¿Sí, chicos? A ver. Profe, tengo una pregunta. Dime. Dios sabe todo, ¿verdad? A ver, ¿cuáles eran las cualidades que tenía Dios, chicos? Omnipresente, omnipotente. Omnipresente, omnipotente, ¿qué más? Poderoso. Muy bien, ¿qué más? Omnipotente, poderoso. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo, muy bien. Entonces, sí. Dios, mi, digo, profe. Entonces. Dios sabe el futuro. Dios ve el futuro. Dios sabe todos los nombres, desde lo primero hasta lo último de la hora. Dios sabe todo en todos los sentidos. Todos los nombres, todos los apellidos. Hugo y Abigail, tres segundos. Tres, dos, uno, cero. Listo, chau, Hugo, cuídate bastante. Ay, ya permite su cámara. Acabo de eliminar a nueve compañeros, chicos. A excepción de Angelina, que tiene problemitas con la cámara. Vamos continuando. Vamos continuando, vamos continuando, vamos continuando. ¿Qué más hay por aquí? ¿Quién me puede ayudar a leer, chicos? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? No se peleen. ¿Nadie? Bien, profe. Sí, ayúdame, por favor, Karen, y luego Matías. Sebastián, perdón. A ver, Karen. ¿Quién puede ser discípulo de Jesús? Ten en cuenta que los primeros discípulos de Jesús fueron personas comunes y corrientes, que tenían una vida en mercado. Quienes, gracias al amor de Dios, lograron transformar su vida encontrando un nuevo camino lleno de gozo, por lo cual se dedicaron a llevar su mensaje a todos los rincones de la tierra. Tú también estás invitado a transformar tu vida y trabajar para la gloria de Dios. Solo tienes que responder sí al llamado del Señor y ser su discípulo. Muy bien. Entonces, Sebastián, voy a amplificar y aquí, aquí esta frasecita me la vas a decir con fuerza, ¿ya, Sebastián? Ok. Uno, dos y tres, Sebastián. No temas. En este camino, el Señor te guiará y reformará y reconfortará. Muy bien, chicos. No temamos, no temamos. Profe, ¿cuál es? Claro que sí, ahorita me vas a ayudar. No temamos, chicos, hacer las cosas bien. ¿Por qué? A ver, respetar a tus padres. ¿Está bien o está mal? Está bien. Está bien, profe. No matar, no matar. ¿Está bien o está mal? Está mal. Es horrible. No matar, hijo. No matar, está mal. Está bien. Muy bien. No matar. No robar, no robar. Está bien. No robar. Está bien. Muy bien. Depende. Depende. ¿Cómo que depende? Sé algunas cosas que sí son buenas y otras malas. No robar, pero... ¿Qué es lo que tiene que ver? Aunque... No tiene sentido. Robar es todo mayo. Profe, si tienes que matar... ¿Por qué dicen que es bueno? Ah, no robar, Roberto. No robar es... ¿Por qué dicen que es bueno? Claro. Profe. Profe, ¿y si fuera para salvar tu vida de tu familia? Si fueras para salvar la vida de tu familia, es una decisión muy importante, muy importante. Mire, no puede negar, porque puede ser que haga daña a tu familia. Profe, y si tú matas por necesidad... Por ejemplo, a ti te estábamos secuestrando, no sé, tú matas a los secuestradores. Ah, no exageres. Matar ya es pasarse. En ese caso, sí. Pero, profe, falta que hay un accidente de un asesino en serio. O sea, como esa pregunta dijo Hugo. Bueno, en ese caso, chicos, la respuesta es un poquito difícil. Pero, pero recuerden que si tú estás haciendo algo por tu prójimo, por tu prójimo, o sea, estás tal vez cogiendo medicina porque tu prójimo, o sea, un familiar, una persona que tú quieres bastante, lo necesita, estás haciendo algo positivo por tu prójimo. Y Dios no te va a sancionar por eso. No te va a sancionar porque estás que te robas un paracetamol, porque estás que te robas una vacuna, porque estás que agarras algo porque la persona que tú amas, tu prójimo, lo necesita, porque su vida depende de eso. Allí Dios no te va a castigar, no te va a llenar de pecado. Pero, si tú tienes la plata, pero dices, no, no quiero gastar, y te vas a robar, dices, Dios, por si acá, tú te robo porque necesita, pues, su caramelito de limón. No, eso no, porque tú tienes. Dios te va a perdonar siempre y cuando tú no tengas. Pero, aún así, no teniendo, quieras ayudar a ese prójimo, a esa persona. ¿Sí, chicos? Es allí la excepción. ¿Y cómo nos paga Jesús? ¿Cómo nos paga Dios, chicos, a nosotros? ¿Recuerden? ¿Cómo nos pagaba? Que nos vayamos al cielo. Ya, que nos vayamos al cielo. ¿Cómo más? ¿Cómo más? Darnos vida eterna. Darnos vida eterna. ¿Cómo más? Tengamos paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad. ¿Cómo más? Ahí hay un... Alegría y la libertad. Que seamos buenos mientras estemos acá, en la tierra. Muy bien, alegría, libertad. ¿Qué más? Hay una imagen. Llenando el corazón, llenando el corazón de alegría. Llenando el corazón de alegría, llenando... Enseñando y a la heredad de Dios a todas las personas. Muy bien. ¿Favorecer? Profesor. Favoreciéndote, llenándote de amor, etcétera. Profesor, a veces Dios puede pagar con cosas de trabajo, para que tú trabajes, para que te esfuerces más. Que tengas trabajo. Claro que sí. Te llena, ¿sí? Te llena con oportunidades, chicos. Dios no va a hacer que tú te ganes la lotería. Dios no va a hacer que, no sé, te caiga... Te encuentres oro. No. Eso no hace Dios. Lo que hace Dios es darte oportunidades. ¿Cómo oportunidades? Por ejemplo, si tú eres una ingeniera, tú eres un arquitecto, tú eres un médico, tú eres un profesor, tú eres cualquier profesión que puedas tener, Dios te da la oportunidad de que encuentres un trabajo, de que en ese trabajo valoren lo que tú estás haciendo, de que en ese trabajo te respeten, te reconozcan como un buen profesional y puedas tener reconocimiento y puedas ganar bien, puedas sustentar a tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace Dios, es potenciar las habilidades que tú ya tienes, potenciar tu amor, potenciar tu entrega, potenciar tu cariño, potenciar tu bondad, tu talento en el deporte, tu talento en la música, etcétera. Cualquier talento que tú tengas, lo potencia mucho más para que puedas resaltar. ¿Ya chicos? Entonces, antes de enviarte tu asistencia, la siguiente clase te voy a dejar una tarea, ¿ya? Te voy a dejar una tarea. ¿Sobre qué se va a tratar, profesor? Ah, vas a crear Facebook, ya vas a crear Facebook, ya que estamos hablando. ¿Cómo que vamos a crear Facebook? No entiendo. Vamos a crear algunos Facebooks de los discípulos, ¿está bien? ¿Quiénes son? ¿Qué años nacieron? ¿Qué profesión teníamos? ¿Quiénes eran sus? ¿Qué profesión? ¿Te acuerdas de Facebook? ¿Mi celular? ¿Alcatel? No, no va a ser un Facebook virtual, va a ser un Facebook así, elaborado, ¿ya? Ah, ¿manual? ¿Cómo se ve la Facebook? ¿Profe? ¿Qué es Facebook así digital? ¿Profe? ¿A quiénes le daba like? ¿A quiénes le daba dislike? ¿Qué publicaba por ahí? Síganme aquí yo pescando, no sé, algo así como pedo, no sé. Tú, tú te vas a inventar. La siguiente clase te voy a... Profe, tengo que decirle algo. En el chat, la asistencia, chicos. En el chat, la asistencia. Algo que me he percatado el día de ayer, antes que me gane el tiempo. Ingresen a la plataforma. ¿Cómo vas a estudiar para los exámenes si no ingresas a la plataforma? En la plataforma están las PPTs, están los videos, están las tareas, está todo, chicos. No solo es clase en Zoom, también revisen la plataforma. Ahí hay material adicional. ¿Está bien? Antes que se cuelgue, un abrazo fuerte. Cuídense todos, chicos. No, profe. Cuídense. Goodbye. Yo, profe, nos vemos en 10. Chao, profesor. 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 Gracias.